¿Cómo anda la banda? Espero que estén muy bien, inauguramos sección en el canal, faltan 158 días nomás para Qatar 2022 y me parece adecuado empezar a hablar sobre la selección uruguaya y comparar un poquitito con las posibles selecciones que se podrían enfrentar a lo largo de la gloria, a lo largo de la obtención de esa Copa del Mundo. Hoy para inaugurar vamos a hablar de Portugal porque ya es algo que se sabe, se va a enfrentar Uruguay a Portugal en fase de grupos por lo tanto hoy vengo a traerles esta sección donde vamos a comparar los dos equipos y donde vamos a hablar justamente de cuál de los dos tiene mejor equipo y cómo veo yo a Uruguay y por supuesto que ustedes de cara a ese enfrentamiento en noviembre. Obviamente y lo digo siempre, si les gusta este contenido, esta sección me lo pueden demostrar dejando su like y obviamente comentarios y yo veo que este video llega a muchos likes, 400, 500 quiere decir que les gusta, entonces todas las semanas voy a intentar traer un nuevo video con respecto a otra selección que me lo pueden dejar abajo en los comentarios, me pueden decir qué selección les gustaría que yo compare de cara al Mundial. Entonces, ¿de qué se trata esto? Primero voy a hablar un poquitito de Portugal, el esquema, los últimos resultados que ha llevado a cabo estos últimos días de cara a lo que es justamente la National League, también la clasificación, el repechaje a Qatar y demás y después hablar un poquitito de su esquema y después comparar jugador por jugador y armar un once cómputo entre Uruguay y Portugal y ver, ¿no? Y bueno, finalmente dar una conclusión. Así que vamos rápidamente a hablar de lo que es el once de Portugal. Sí, es verdad, ha cambiado muchísimo a lo largo de este último año, sí. Ah, bueno, el entrenador de Portugal ha cambiado de esquemas, ha usado un 4-1-4-1 por momentos, pero en donde más se destaca el esquema que más ha utilizado en los partidos más importantes como por ejemplo en el repechaje o en los partidos más picantes de National League como por ejemplo España y demás se desarrolló muy bien con un 4-3-3, con evidentemente un 5 de referencia ahí entre los zagueros de momento y después dos mediocampistas bastante ofensivos y arriba dos punteros rápidos e intensos y por último el 9 que todos conocemos. Entonces, se destaca Costa en el arco, un joven portero de 22 años que actualmente se desarrolla en el Porto de Portugal, es titular indiscutible, 50% de los partidos que disputó este año fueron vallas invictas y lo está haciendo de muy muy buena manera en uno de los mejores equipos de Europa. Por derecha, Cancelo, si bien juega en Manchester City por izquierda, yo creo que es su posición natural es por derecha y estamos hablando de uno de los mejores laterales del mundo. Pareja de zagueros para Pepe y Díaz, acá hay un asterisco, en realidad Portugal no está jugando actualmente con Díaz ya que no se encuentra bien, viene de una lesión a lo largo de esta última temporada y por lo tanto está jugando Danilo Pereira, el jugador del PSG. Yo acá puse a Díaz porque supongo que ya va a estar al 100% para la temporada que viene y va a ser el titular. A ver, es evidente que estamos hablando de uno de los mejores jugadores de la Premier League, salió, si no mal recuerdo, mejor defensor de la Premier la temporada pasada y cuando está al 100% va a seguir siéndolo, por lo tanto estoy seguro que va a ser la saga titular. Nuno Méndez, el jugador del PSG por izquierda, como 5 Rubén Neves del Wolverhampton, un jugador muy interesante que ahora mismo ha pretendido por varios equipos, entre ellos el Barcelona, se habló un poquitito. Los mediocampistas Bernardo Sirva y Bruno Fernández. Bernardo Sirva, si bien es más identificado con lo ofensivo, es un jugador que reparte muy bien el juego y es muy interesante de cara a la organización, al desborde, por algunos momentos se va por la banda derecha, incluso por la izquierda es un jugador muy interesante, muy polifuncional, un box-to-box como se habla ahora mismo. Bruno Fernández sí es más un media punta, es más un enganche, un jugador que está más cerca del área, pero que también en Portugal se lo utiliza más como un centrocampista. Arriba por izquierda Diogo Jota, que si bien se ha desarrollado la mayoría de sus partidos como delantero, en Portugal ha sabido jugar por izquierda, es un jugador rápido, con buen regate, buen remate al arco, muy interesante su temporada en el Liverpool. Otavio por derecha, jugador del Porto, bastante joven también, una de las joyas que ha tenido Portugal en estos últimos tiempos y que lo ha hecho de muy buena manera, ha marcado goles interesantes y todo. Y en punta no voy a hablar mucho de él, Cristiano Ronaldo, que es el 9 de esta selección. ¿Cómo le ha ido a Portugal de cara a, bueno, los partidos de este año más que nada? Vamos a hablar de 2022, que es lo más reciente. Bueno, actualmente como están viendo en pantalla, Portugal en 2022 le gana a Turquía por eliminatorias, luego a Macedonia del Norte, empata con España en National League, a ver, la National League es medio entre paréntesis porque si después ven las alineaciones hay muchos suplentes, normalmente los entrenadores lo utilizan para tantear jugadores, pero bueno, vamos a ponerlos igual, empata con una selección muy fuerte como es España, le gana muy bien a Suiza, cuidado, otro posible rival de Uruguay en octavos de final, le gana también muy bien de local a República Checa y termina perdiendo contra Suiza. Partidos a venir en septiembre contra República Checa justamente de visitante y por último recibe a España y ya después está el partido contra Ghana. Estamos viendo que también entra el partido contra Serbia, que es del año pasado de las eliminatorias, pero si no estoy mal, de 6 partidos Portugal gana nada más y nada menos que 4, un 66% de efectividad, empata 1 contra España y pierde contra Suiza. O sea, vuelvo a repetir un asterisco enorme porque contra Suiza jugó prácticamente con un montón de suplentes, ni siquiera jugó Cristiano Ronaldo, por ejemplo, por lo tanto hay que agarrarlo con asteriscos, pero estamos viendo que es una selección que ha tenido muy buenos resultados contra selecciones complicadas y se clasificó al Mundial más allá de ir al repechaje y de tener la suerte de evitar a Italia, eso está bien, se clasificó al Mundial de manera fácil, sencilla, ganó sus dos partidos sin relativa complicación. Pero ahora sí, vamos a hablar un poquitito de lo que de alguna manera puede llegar a ser ese enfrentamiento entre jugadores de ambas selecciones. En primer lugar vamos a hablar de los arqueros. Por el lado de Uruguay, evidentemente, estamos hablando de que encontramos a el señor Sergio Rochette y por el otro lado Costa. En este caso me parece que es bastante superior el arquero uruguayo. Si bien la magnitud de la liga le favorece al portugués, me parece que Rochette ha demostrado ser uno de los mejores arqueros sudamericanos y a día de hoy está en un nivel de forma increíble. Yo creo que si justamente termina llegando al Mundial, bueno, de esta manera, ¿no? Estamos hablando de la manera que se está viendo en Nacional y también en la selección uruguaya, yo creo que perfectamente puede ser uno de los mejores arqueros del Mundial. Así que en mi once personal donde voy a poner Uruguay versus Portugal, lo que mejor pienso yo, vamos a colocar a Sergio Rochette. Aunque incluso diría que Costa, a tan solo 22 años, ya puede ser una de las sorpresas de la Copa del Mundo. Acá empieza a ser un poquitito de polémica, porque muchos al ver esto me van a decir ¿Por qué aparece Damián Suárez como el titular cuando normalmente Araujo se desempeña en esa posición? Bueno, a ver, acá yo tengo que aclarar para algunos que es evidente que no todos van a hacer lo mismo. Uruguay normalmente con Diego Alonso utilizó una 4-4-2 en los partidos más importantes contra Paraguay, Venezuela y Perú. Utilizó una 4-4-2, pero vamos a intentar adaptarlo a lo que es el esquema de Portugal. Vamos a utilizar un 4-3-3. ¿Y cómo sería ese Uruguay en un 4-3-3? Yo creo que Araujo sería el zaguero, porque después van a ver por qué, yo les voy a explicar bien. Pero yo creo que Araujo lo podríamos comparar más con la saga, más que con el lateral diestro. Aún así, por más que tomamos a Araujo o a Damián Suárez, yo creo que este punto se lo lleva a cancelo. Estamos hablando del mejor lateral de la Premier. Para mí es indiscutible de lo mejorcito que hay ahora, ofensivamente brutal. Y estamos hablando, insisto, de un tipo que te marca goles, te da asistencias, completito, completito. Para mí, sin ningún lugar a dudas, se queda con este puesto. Primer zaguero. Ahora sí aparece Araujo contra Pepe. Estamos hablando, insisto, de un tipo que en su club juega como zaguero. Que se desarrolló incluso en varios partidos con Uruguay de zaguero. Y estoy seguro que una de las alternativas de Diego Alonso es tenerlo a él de zaguero y poner a Damián Suárez de lateral diestro. Insisto, de repente después en Qatar juega Araujo de lateral. Y esto no sirve para tanto, pero estamos intentando comparar para adaptarse al esquema de este equipo en concreto. Araujo y Pepe. Yo me quedo en este caso con Araujo. Sí, es verdad, Pepe en trayectoria es mucho mejor, pero estamos hablando de actualidad. Por supuesto, un tipo que rosa los 40 años y un tipo que apenas tiene 23. Sin ningún lugar a dudas me quedo con el uruguayo que está haciendo revelación indiscutible en el Barcelona y también en la selección uruguaya. Díaz contra Josema. Acá insisto, puede ser Coate finalmente el zaguero titular o puede ser Josema, puede jugar Suárez. Pero a lo que voy yo es que por más que acá ponga a Coates, por más que acá ponga a Josema, me sigo quedando incluso con el jugador del Manchester City. Estamos hablando de un tipo que fue mejor jugador de la Premier League. Un tipo que se desarrolló de muy buena manera, que lo hizo constantemente siendo protagonista, siendo partícipe de la mejor defensa de la Premier. E incluso con Portugal ha tenido muy buenos campeonatos y ha rozado la perfección. Por lo tanto, Josema, un tipo que podría haber sido más, pero no lo es. Y Coates yo creo que no le llegan a un Rubén Díaz al 100%. Aparece una de las partes, yo creo, más difíciles de elegir. Porque estamos comparando a Oliveira, un tipo que ha hecho probablemente su mejor temporada como futbolista en el Getafe y con Uruguay. Contra Méndez, un tipo que recién fichado por el PSG, que jugó muy bien, jugó 30 partidos nada más y nada menos en el equipo de Francia. Pero con un sabor agridulce. En principio bien, yo creo que fue de más a menos. Termina el PSG comprando su pase, pero yo creo que podría haber sido muchísimo más. Insisto, es un jugador muy muy bueno, que en ofensiva aporta muchísimo. Pero Oliveira yo creo que ha demostrado, tanto en Uruguay como en el Getafe, ser un jugador más completo. Que también te aporta en defensa, incluso en la organización y en la ayuda ofensiva. Se complementa muy bien con los delanteros uruguayos. Por lo tanto, en este caso me voy a quedar con Oliveira, el nuevo jugador del Napoli. Que insisto, por más que yo creo que es una de las comparaciones más parejas, a día de hoy me quedo con este. El otro jugador tiene tan solo 19 años, muchachos. Por lo tanto, capaz que de repente en noviembre llega con otro estilo. Pero a día de hoy me quedo sin ningún lugar a dudas con el lateral zurdo de la selección uruguaya. Vecino y Neves son los próximos, los cinco, los pivotes, como quieran llamarlo. Pero, insisto, vecino de repente a día de hoy no es el titular indiscutible. Pero sí es el cinco de Diego Alonso. Por lo menos eso ha demostrado. Rubén Neves que actualmente se desenvuelve en el Wolverhampton. E insisto, es una pieza fundamental en este esquema. Y es pretendido por varios equipos de Europa. Por lo tanto, en este caso me voy a quedar con Rubén Neves. Vecino no ha tenido una muy buena temporada. No fue contado en su equipo, en el Inter. Ver, actualmente busco un pase. Se habla del Valencia. De repente con rodaje se puede sobreponer al portugués. Pero a día de hoy, sin ningún lugar a dudas, me quedo con Neves. Ahora sí viene uno de, bueno, uno de los más picantes. Estamos hablando de Federico Valverde ante nada más y nada menos que Bernardo Silva. Insisto, son perfiles diferentes en cierta manera, sí. Pero también estamos hablando de dos jugadores que suelen estar presentes en toda la cancha. Que te pueden jugar en el medio como te pueden jugar en la banda. Porque recordemos que Valverde en el Real Madrid ha jugado por derecha muchas veces. Incluso en Uruguay. Aún así me parece que lo del Halcón Valverde es increíble. Ha tenido las últimas dos temporadas muy altas. Y por más que estemos hablando de un Bernardo Silva muy maduro y de lo mejorcito que hay en el Manchester City a día de hoy. Me voy a quedar con Valverde que es un jugador mucho más importante para Uruguay de lo que yo pienso que es Bernardo Silva para Portugal. Otro de los enfrentamientos más discutidos. Estamos hablando de Ventancourt contra Bruno Fernández. Dos jugadores totalmente diferentes. Ya lo dije al principio. Fernández es un enganche, incluso por momentos delantero. Y Ventancourt es un jugador más organizacional. Que no entiende mucho a la hora de pasar a tres cuartos. Aún así, repito, me parece que tengo que aclarar por las dudas que nos estamos adaptando al juego de Portugal. Por lo tanto, en este caso, el Ventancourt de Portugal sería Bruno Fernández. Estamos hablando de dos jugadores totalmente distintos. Pero evidentemente Bruno Fernández está un paso por encima. Ventancourt le falta dar ese paso en ofensiva. Yo creo que si el día de mañana lo logra hacer, puede discutirse un poco más. Pero a día de hoy Fernández es indiscutiblemente mejor que Ventancourt. Y estamos hablando de un tipo que probablemente sea, junto a Cristiano Ronaldo, el mejor jugador o el jugador con más calidad en el Manchester United. De Arrascaeta y Jota. A ver, otra vez, de Arrascaeta, ese enganche en el Flamengo sí. Pero en Uruguay, en el 4-4-2 del señor Diego Alonso, jugó siempre por izquierda. Y cuando se desenvuelve mejor es por izquierda. Diego Jota también juega por izquierda. Por lo tanto, tenemos que comparar a los jugadores que se desenvuelven en la misma posición. De repente no son perfiles parecidos, pero sí juegan en el mismo terreno. Entonces, entre Arrascaeta y Jota es una decisión complicada. La verdad que me costó muchísimo, pero muchísimo, pero yo creo que Arrascaeta a día de hoy es uno de los mejores jugadores en el fútbol sudamericano. Indiscutiblemente, si no es el mejor pega en el palo. Pero Diego Jota está a otro nivel. Ha sido titular en varios partidos con el Liverpool. Metió 15 goles en Premier League. Estamos hablando de la liga más competitiva del mundo. Y ha demostrado muchísimas cosas. El presente de Arrascaeta con Uruguay es buenísimo. Pero Diego Jota se termina quedando para mí con esta posición. Más que nada porque es un jugador que tiene... Primero que nada es más joven y después tiene más ragos. Es más veloz, mejor regateando. Para un jugador que juega por izquierda prefiero un perfil así que un perfil más generador como es el de Arrascaeta. Aunque, por supuesto, no puedo discutir a este jugador. Pasamos al otro lado y vamos a hablar de Pelistri contra Otavio. Yo creo que acá puede ser una de mis decisiones más polémicas. Pero me voy a quedar con el uruguayo. Me voy a quedar con Pelistri en este caso. Y a pesar de que estemos hablando de un jugador que apenas ha contado para el técnico del Alavés. Y que, bueno, ahora se está hablando que puede volver con Ten Hag al Manchester United. En Uruguay creo que con lo poco que jugó, con los 5 o 6 partidos que jugó, demostró ser capaz de ser amo y señor de esa banda derecha. En cara, va para adelante, es veloz, regatea, incluso tiene pase de gol. Por momentos también lo vimos intentar meter goles y demás. Otavio es un gran jugador, es un grandísimo jugador. Pero tampoco es que su rendimiento en Porto ha sido fenomenal como para darle, sin ningún lugar a dudas, el puesto a él. Yo creo que acá es el sin... Pero, vamos, ninguna duda que es en el que más me costó decidir. Porque son dos jugadores muy parecidos, pero muy parecidos. Pero bueno, vamos a tirar un poquitito para casa. Vamos a elegir a Pelistri, que yo creo que va a llegar mucho mejor al Mundial de Qatar. Y por último, acá podría haber puesto a Darwin Núñez. Es verdad, de repente en el 4-4-2 ha jugado más Darwin con Suárez. Por lo tanto, insisto, podría haber puesto a Darwin Núñez, podría haber puesto a Suárez. Yo puse a Suárez más que nada porque es el que jugó más dentro de todo en el esquema de Diego Alonso. Pero, por más que haya puesto a Darwin, por más que haya puesto a Suárez, me quedo con el bicho. Me quedo con Cristiano Ronaldo. Sí, es veterano, sí, está viejo. No está al nivel de forma que estaba antes, pero Cristiano Ronaldo es Cristiano Ronaldo, muchachos. Nunca se sabe con qué te va a venir este tipo. Y es uno de los mejores jugadores de la historia. Un tipo decisivo que cuando tiene que aparecer, aparece. Por lo tanto, es imposible dejarlo pasar y dejarlo afuera. Así me queda mi once entre Uruguay y Portugal. 6 portugueses y 5 uruguayos. Con, bueno, tendencia a que Pelistri podría ser. Otavio Oliveira también podría ser Méndez. Incluso de Arrascaeta y Jota también ahí. Bueno, cambia un poquitito. Pero dentro de todo este vendría a ser el esquema. La realidad es que son dos selecciones muy parejas. Con un sistema de juego muy diferente. Insisto, Uruguay 4-4-2, Portugal 4-3-3. Pero lo que estoy seguro es que va a ser un partidazo. Yo lo veo muy posible a la selección uruguaya a ganar este partido. Pero, por supuesto, queda en ustedes. ¿Qué opinan? ¿Es Uruguay superior a Portugal? ¿Es mejor Uruguay la selección en general? El juego a veces comparamos nombres, pero el funcionamiento es más complicado de analizar. ¿Les parece que Uruguay es superior a Portugal en juego y en nombres? ¿O está un peldaño por debajo? Me lo dejan abajo en los comentarios. Si les gustó el contenido, la sección, también me lo pueden dejar abajo. Y denle like y suscríbanse para así yo saber que les gusta esta sección y seguir haciéndola. Nos vemos en el próximo video y espero que les haya gustado. Chau, chau.